8 de la mañana con 2 minutos y es que los accidentes de tránsito continúan a la orden del día. Nuestro compañero Marvin García tiene más información acerca de un lamentable accidente, el cual ocurrió esta mañana en el perímetro de la zona 8 capitalina. Ha dejado un lamentable saldo, se conoce ya de tres personas quienes han sido trasladadas hacia un centro asistencial, pero enlazamos con el periodista Marvin García para que nos pueda ampliar más información. Adelante Marvin, buenos días. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, información importante y es que en la 35 calle y octava avenida de la zona 8 de la capital se ha registrado un accidente de tránsito, como usted puede observar es 36 calle la que donde se está dando este accidente, este aparatoso accidente donde han resultado tres personas heridas, como ustedes pueden observar en este momento, uno de los conductores de este móvil que quedó volcado en este sector está dando los papeles a la Policía Nacional Civil. Pueden ver el impacto que se dio en este sector donde de acuerdo a vecinos se da frecuentemente accidentes de tránsito por la vía que se existe. Acá cayó el teléfono en este sector, también varios automovilistas cruzaron en este lugar, colisionaron con un carro color negro que está acá muy cerca. Ahora, caballero, fuerte el impacto, ¿verdad? Fuerte, 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 porque se mira. ¿Pero eso por la lluvia o sea? Por la lluvia, sí. Lo que pasa es que no hay vía para abajo, no hay vía. Una vez le he visto el otro, se me cierra. Bueno, sí fue el impacto. Y tres personas sacaron de ahí, ¿verdad? Sí, se llevaron bomberos. Los bomberos voluntarios llegaron aquí. Sí, los municipales, sí. ¿Todo se destruyó totalmente? Los bomberos municipales fueron los que auxiliaron aquí. Sí, ahí ya. Sí. Muy bien, excelente caballero. Pero siempre se dan accidentes. Sí, siempre se dan accidentes por acá, siempre. Sí, por la bajada, que no se mira el alto. El alto no está en los pozos, sino que está en la tierra, y eso no miran los pilotos. Sí. Ahí vamos a ver el alto, en la tierra, en el carrito, ahí está el alto y no se mira. La letra en el piso no se mira. Sí. ¿Y eso afecta a muchos automovilistas? Afecta a muchos, sí. Muchísimas gracias, caballero. Ya escucharon ustedes, amigos televidentes, compañeros, en Estudios Centrales. Vamos a tratar de conversar con el portavoz de los bomberos voluntarios, Bayron Morales, para que nos pueda dar información en torno a tres personas heridas que resultaron en este accidente de tránsito. Bueno, si nos puede comentar, por favor, sobre esta emergencia. Sí, bomberos voluntarios de Estación Central fueron enviados a la 36 calle Octava Avenida, donde indicaron un vehículo volcado. Al hacerse presente, trabajan con varios minutos para sacar a dos personas de una camioneta, la cual había volcado. Asimismo, trasladan otras dos personas al LIC 719 y dos personas al hospital militar. ¿Estas personas son militares, mi oficial? No les haría decir, desconocemos eso. ¿Solo de los de este, tripulantes de este automóvil, fue? Se trasladan las personas de los dos automóviles. Muchísimas gracias. Ya escucharon ustedes al portavoz de los bomberos voluntarios. Y acá solo queda por parte de las autoridades para poder indicar quién fue el responsable de este accidente. Por si ustedes pueden observar parte del vehículo, cómo ha quedado volcado, y la sangre que cae de este lugar de las personas heridas. Se habla que son militares por las características de la persona quien resultó herida, quien está dando los datos hacia la Policía Nacional Civil y también agentes de METRA. Ustedes pueden observar, él no quiere indicar, pero sí llevaba a dos militares dentro de este vehículo que ha quedado volcado en este sector, corroborando una vez más 26 calles y octava avenida de la zona 8 de acá, de la capital, donde se ha dado este impactante accidente de tránsito entre dos vehículos que ustedes han observado parte del accidente y que se ha dado en este sector. Este es otro de los vehículos que usted lleva en su pantalla, amigo televidente, con el que colisionó exactamente esta camionetilla. Y así se dieron este accidente de tránsito que volcó rápidamente este vehículo y afortunadamente cuerpos de socorro llegaron a este lugar y se llevaron a 13 personas heridas. Puedan observar parte de la estructura de este otro vehículo negro, donde colisionó esta camioneta que quedó volcada. Y vaya que si está el asfalto muy mojado en este sector, podemos observar parte del aceite y cualquier otro químico que hace que resbalen los vehículos en este sector y por la bajada, la pendiente que hay acá, es imposible para que los vehículos puedan ellos frenar a tiempo en este sector. Eso es parte de lo que nosotros podemos mencionar desde este sector de la zona 8 capitalina, donde se ha registrado este accidente de tránsito. Con imágenes de José Cozajay, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Agradecemos a Marvin García este enlace y por supuesto facilitarnos la información. Miren usted, un accidente el cual involucra a dos vehículos, este en la octava avenida y 35 calle de la zona 8. Lamentable esta situación, recordemos que en la época de lluvia tienden a incrementarse los accidentes de tránsito. Desconocemos hasta este momento si la lluvia pudo haber sido ese factor detonante para que se generara esta situación. Sin embargo, tres personas han sido trasladadas producto de este accidente hacia diferentes centros asistenciales.